Gracias. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Saludos. Buenas, buenas. Saludos. Freddy y Lenis, tienen su cámara encendida, pues acaso no lo saben. Bien. Líderes, buenas tardes. Disculpen el pequeño delay ahí que tuvimos, pero ya estamos por acá, gracias a Dios. Bueno, faltan algunos todavía que están pendientes por entrar. Somos en este grupo 53. O sea que faltan unas cuantas personas, pero vamos a ir avanzando pues el tiempo premio. Líderes, les he habilitado la penúltima unidad, que es la unidad 4, en donde vamos a estar viendo lo que es el tema de transiciones creativas, efectos parallax, botones animados y demás. Antes de entrar en materia, me gustaría saber si hay alguna duda que aclarar sobre las entregas anteriores. Vamos a hacer la sesión de dudas. De dudas, si existen, lo más breve posible para así avanzar con el contenido de hoy, que es un poco extenuos. Tenemos varios temas que tratar el día de hoy. ¿Qué otra cosa? Ah, iniciamos el proceso de evaluación de las entregas, de lo entregado de la semana pasada hacia acá. O sea que algunos van a empezar a ver esas calificaciones. Ya cuando concluya, por lo menos una gran cantidad, les voy a comunicar por el grupo de WhatsApp para que así puedan ir viendo esa parte. Vamos a ver dudas sobre la unidad 3. Vamos a ver cómo estuvieron las entregas por acá, que por lo menos en este grupo no la había visto. Profecharon. Usted me cargó el martes y yo todavía no la he terminado. Entonces, para que sepa que se le entregaré en esta semana. Yo es que usted me tiene a mí, usted me tiene a mí programada para el grupo de los martes. Por eso yo creo que usted me envía tarde. Si usted accede ahora, si usted pertenece al grupo de los martes, entonces no debería estar. No, no, no. Yo soy de los jueves, pero usted me tiene a mí, parece, en el grupo de los martes. Entonces, por eso es que, por ejemplo, si usted tomamos esta clase hoy, pero usted me viene cargando la tarea el martes próximo. Me la carga todos esos días tarde. Entonces, la semana pasada yo se lo confirmé, pero me volví a cargar este martes lo de la última clase. Vamos a ver, si usted accede ahora mismo a la plataforma, usted no ve habilitada la unidad 4. Ah, pero le voy a confirmar ahora mismo, vamos a ver. Por favor. Sí, ahora mismo le confirmo. Aquí hay unas cuantas personas que veo que nunca han accedido a la plataforma. Además, si los conocen, es bueno que Fana y Lucía, María Morel, Gus Romero, Scarlett Sánchez, Angemar Valdés. Profe, no, no tengo la unidad de hoy, no la tengo cargada, no, ni se visualiza nada tampoco. Maestro, disculpe, Santiago Rosario, yo estaba verificando, no me han corregido nunca, en caso de, no sé si es poco a poco que lo están haciendo. ¿Usted es del grupo de los jueves? Sí. Ok. Déjenme tomar el salto por acá. Santiago Rosario. Sí, gracias, maestra. Igual, yo no sé, profe, si es a través de la cápita de calificaciones, pero solo veo evaluado el tema de la guía inicial. De la guía. Que llenamos. Ajá, después no tengo más nada y he cargado todas mis tareas. Ok, Daniel. Profe, Mateo de la Cruz igual, no tengo ninguna calificación. Igual, tampoco. Ok, entonces vamos a hacer algo. Compártanme, porque ya veo que son varios. Exceptuando Santiago y Odalis. Bueno, vamos a ver Mateo y Marielis, ¿verdad? Si está hablando, yo no lo escucho. Vamos a ver. Ok. Ahora sí lo veo. Sí, ahora sí. Ok, vamos a ver. Vamos a determinar el percance de Char. El delay este. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ok, Charon, cuando usted accedió aquí arriba, ¿qué le dice? Cuando usted accedió aquí arriba, ¿quién no entro aquí? Sí, cuando usted entra. Este, el número es. Dice 2273, dice de los martes, oiga, pero es que eso yo lo corregí desde el primer momento que Eliana lo mandó. Le dije, no, es, me dijo, ya yo te programé para el jueves. E igual se lo dije a usted, todo el tiempo lo he venido diciendo, que yo no soy de los martes. Inclusive yo le envié a ella, se lo mandé un correo por aquí también, por ti, y ella me dijo que me cambió. Bueno, pues mire, usted está en el grupo de los martes, mirese aquí, y aquí dice Charon, Aragón. Ese es usted. Sí, pero ella me confirmó a mí desde antes de comenzar que me había cambiado para los jueves. Entiendo. Bueno, anteriormente yo abría todas las unidades los lunes, entonces cuando lo abría así, el grupo de los jueves se me quejaba porque ya impartíamos la clase el jueves y ya el domingo ellos lo tenían que entregar. Entonces, lo que hemos optado ahora es por abrir el día del encuentro, y así cada grupo tiene una semana completa. Entonces, básicamente, lo que yo voy a hacer es, más tarde, voy a abrir en este grupo, como ya de todas formas lo vamos a abrir el martes, voy a abrir la unidad 4 para que ustedes la tengan disponible. Entonces ya usted ahí pueda ir trabajando. Como se lo de esa forma. Correcto. Pero no hay ningún problema. Muy bien, sí, porque, está bien, aquí ya me confirma en el chat que inclusive que dice que por disposición del Infotest ya fue cambiada la fecha. Me informó el 24 de julio, el 20 de julio, me lo informó. Pero nada, todo bien, entonces, ya usted sabe que la atraso a que esté. De acuerdo. Está bien. Vamos a ver, siempre a la hora. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Buenas tardes, profesor Claribel Sánchez de este lado. Igual, para notificar que igual yo he subido todas mis tareas, no tengo ese inconveniente de ley, pero tampoco he tenido ninguna, no he recibido ninguna calificación. Y también, por el otro lado, es que yo no estoy en el grupo de WhatsApp. Pero, ¿por qué no está? ¿No le ha llegado el correo? No, no me llegó el correo e intentaron agregarme mi compañero y no sé por qué, pero no se pudo. Ok, yo le voy a compartir mi número por el chat de Teams. Bueno, aquí está. Me puede tomar de la pantalla directamente. Me puede escribir y entonces yo ahí le agrego. Perfecto, gracias. Claribel Sánchez. Yo tengo una duda. ¿Qué grupo le aparece arriba a Claribel? Disculpe. ¿Qué nombre le aparece aquí arriba? ¿Qué nombre? Ya, entrame un segundito que le digo ahora mismo. Me dice unidad 4, transiciones creativas, efecto parallax, botón, animado, gráfico. No, acá arriba, en la parte superior del curso. En la parte de arriba del curso. Ok. Pueden ser estos cuatro líquidos. Dice manejo de presentaciones de alto impacto, PowerPoint, 2023, 07-21-2276, jueves. Ok, 22-2276. Ok, perfecto. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Habría otra dama que te quería decir algo. Sí. Hola. Judith Fonfria, buenas tardes a todos. Yo tengo una duda, pero es sobre la presentación. O sea, cuando uno pone el tiempo para que pase automática, la verdad como que me causó confusión si el tiempo que se pone es para que entre la diapositiva en la que pongo el tiempo o la anterior. Y como que me confundí. Lo estaba durando, pero como que no lo encontré. No hay problema. Ok, tenemos dos tiempos acá. Tenemos este que es el tiempo de duración. Bien, o sea, para entrar. Es el tiempo que va a tomar para entrar los objetos. Es este tiempo de carrera. Y este que está acá es el tiempo que va a durar luego de que estén dentro para pasar a la siguiente diapositiva. Ok, entonces, cuando termina, verdad, ¿cuál es el tiempo? O sea, yo quería que se quedara en la última diapositiva, ahí parqueado. Pero se salía ya, o sea, como que terminaba y ponía ya negrito. Como que se salía. Entonces, ahí como yo hago que se quede en la última. Perfecto, sería esto. Selecciona aquí que sea al dar clic. Ya sabe que si le das un clic va a salir. Bien. Si no, también lo puedes quitar. Pero entonces cuando... Y ahí para salir tendría que utilizar escape. Ok, pero cuando yo hacía eso, entonces como que no termina, hasta que yo no le daba clic, no ponía los objetos. Eso, no sé. Ah, ok, ok, ok. Acá usted dice. Sí, cuando yo le decía clic, entonces hasta que yo no le daba clic, no bajaban los objetos. No terminaban de bajar los objetos. Vamos a probar. Ahí bajaron los objetos. Y se quedó ahí. Ahí se quedó. Entonces, eso es lo que debe hacer. En este caso, la opción aquí va a son dos segundos. Va a quitar estos dos cotejos. Y esto lo deje en cero. Ah, ok. Gracias. Esa era mi duda. Bien, entonces líderes, vamos a ir avanzando. Si surge alguna duda adicional, la vemos entonces al final. Para esta unidad, el día de hoy vamos a trabajar la unidad 4, en la cual vamos a ver la parte de botones animados y el efecto Paramax. Bien. Ya los demás es parte del mismo proceso que vamos a ir viendo. Cuando hablamos de botones animados o de acción, un botón de acción es un botón en una diapositiva que realiza una acción. Cuando se le hace clic o se señala. Como ir a otra diapositiva o reproducir un sonido. Los botones de acción se utilizan más comúnmente para presentaciones auto ejecutables. Por ejemplo, presentaciones que se muestran en un stand o en un kiosco. El efecto Paramax o efecto de paralaje o Paramax es una técnica en la que el fondo se mueve a una velocidad distinta que la del contenido. El resultado es un ligero efecto de profundidad dejando ver partes que antes no podías visualizar. Te ayuda a sumergirte totalmente en el contenido similar al efecto 3D. El efecto Paramax es un principio en el mundo del diseño gráfico que muchas empresas y marcas deciden ocupar para romper los esquemas tradicionales y atraer a sus consumidores. Añade profundidad y movimiento a la navegación de tu página conforme haces el scroll. O sea, si vas bajando o si vas subiendo. Es en el caso de las páginas web. Que fue desde donde realmente se originó. Bien. Se basa en un método multiplano a partir de una página web. Los elementos se ordenan en varias capas que se mueven independientemente en sentido horizontal o vertical. Pueden ser controladas por el usuario al desplazarse por la web o también pueden ofrecer una función de desplazamiento automático. Evita hacerlo manualmente. Aunque el efecto Paramax parezca un principio de diseño web sumamente actual, sus raíces surgieron con la cámara multiplano. Este invento de Disney pretendía destacar su animación perfeccionando el movimiento de la cámara con el fin de crear un movimiento tridimensional. ¿Cuándo te conviene utilizar un efecto Paramax? Este recurso estético puede ser utilizado para contar una historia, pues el efecto brinda una línea de tiempo y sumerge al usuario en una experiencia divertida, original e interactiva. Fusiona la belleza visual de los videojuegos y retoma los gráficos de los cómics. Si deseas contar una historia atractiva para los usuarios que entran a tu sitio, el efecto Paramax puede ayudarte a explorar al máximo tu creatividad y hacer de tu storytelling un elemento poderoso. Este efecto te brinda continuidad, que es justo la característica principal para hacerte presente en contexto a través de un gráfico. Bien, ese es el primer tips, el primer punto en el cual vemos ya información teórica sobre este efecto. Por acá empezamos a ver lo que son los recursos que vamos a utilizar para las actividades prácticas el día de hoy. Tenemos dos secciones, dos carpetas, uno para los botones animados, que es el primero que vamos a utilizar, y luego otro para el efecto Paramax, que es la segunda actividad a realizar el día de hoy. Vamos a descargarlo y vamos a extraerlo todo para precisamente luego utilizarlos. Aquí está. Entonces, ya habiendo descargado los recursos, vamos entonces a ver los resultados esperados. Bien, los resultados esperados en este escenario de los botones animados. El resultado esperado es el siguiente. Este es un audiovisual o la diapositiva ya realizada. Se supone que esto es un botón que cuando presionamos tiene otros botones, los cuales podemos nosotros presionar. Y una vez hacemos clic, nos va a redirigir. Hacia otras diapositivas. Si se fijan, a la hora de yo presionar clic. En el botón superior. Tengo acá. Y cuando se muestran los botones, hay una especie como de zoom in. Y cuando yo le doy otra vez al botón principal, hay una especie de zoom out. O sea que zoom in quiere decir que los botones salen. Y zoom out quiere decir que los botones. Perdón, zoom out que los botones salen y zoom in que ellos entran. Por ejemplo, este efecto. Cuando presiona acá, lo van a notar ahora. Miren cómo, según se va desplazando esta pequeña sombra hacia abajo, los botones vienen a salir. No sé si pueden notar ese efecto. Ustedes allá. ¿Lo tienen? Sí, se ve el efecto. Ok, excelente. Entonces, la idea es que ustedes puedan crear una presentación con este tipo, con ese estilo. Y que, como estos son conceptos generales, ustedes lo puedan aplicar a cualquier ambiente o escenario que se les pueda presentar a ustedes. Bien. Entonces, en este sentido, lo que vamos a hacer es, vamos a abrir una nueva presentación en PowerPoint. Espero que esto está con un punto. Un momentito. Ok, entonces, ya aquí tenemos nuestra diapositiva. Y vamos, entonces, a agregar una forma. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a insertar nuestros, nuestro fondo. Ya yo tengo, aquí vamos a especificar que es un formato de fondo. Y en este caso, como vamos a utilizar las imágenes que tenemos por acá. De fondo, que son estos de los botones animados, vamos a utilizar estas que están aquí, de fondo. Vamos a utilizar acá, relleno con imagen. Vamos a utilizar acá, relleno con imagen. Le decimos acá, insertar. Desde un archivo. Y vamos a indicar en qué carpeta están esos archivos, que fueron los archivos de recursos que hemos insertado. Podemos cambiar la vista, para ver los íconos, un poquito más grande. Vamos a utilizar este como diapositiva principal. Y ya aquí tenemos ese escenario. Deben tener pendiente, por ejemplo, en el caso del diseño. Yo, por ejemplo, acá en el tamaño de la diapositiva, estamos utilizando la diapositiva panorámica. 16.9, ¿bien? Esta es la que estamos utilizando. Pues, si utilizan la estándar, puede que él se comporte de manera diferente. Al momento de insertar la imagen, puede que no se muestre o que se vea una franja en la parte superior. Puede variar un poquito, ¿bien? No se ve completo. Son diferentes situaciones que se pueden mostrar. Entonces, es importante que tengan eso en cuenta, para que precisamente se vea como mejor, en este caso, acá. Voy a ir avanzando. Si surge alguna duda, pueden abrir su micrófono y me dejan saber, por favor. ¿Bien? Porque no voy a estar viendo el Teams directamente. Entonces, luego vamos a insertar una forma por acá. Una forma, puede ser como esta. A esa forma le vamos a quitar el contorno. El contorno es este borde negro que tiene alrededor. Le decimos sin contorno. Vamos a colocarla con un relleno negro. Y vamos a agregarle un texto. Clic derecho, editar texto. Aquí le vamos a poner, puede ser, transporte de carga. Voy a cambiar este texto. Ponerle un poquito más grande. A ver qué nos permite hacer. Creo que aquí está bien, 24. Bien, entonces, ya tenemos esto acá. Vamos a copiar esta misma forma. Vamos a colocar justo aquí debajo. Si se fijan, no sé si pueden notar acá, unas líneas entrecortadas que se me colocan aquí. Son elementos que nos ayudan a identificar que estamos en el mismo orden o al mismo nivel. La forma. Incluso, ya aquí esto me indica que está justo pegadito acá. Bien, entonces, yo voy a borrar el texto. Pues necesito aquí la forma, básicamente sin ninguna información. Y la voy a extender hasta acá debajo. Pues va a ser como esa franja que se va a desplegar cuando yo presione este botón acá arriba. Otro beneficio que nos da a nosotros copiar esta forma es que el tema ya que hicimos de lo que es el contorno y el relleno. Ya esa parte no la ahorramos. Pues ya lo tenemos que volverlo a hacer nuevamente. Bien. Entonces, un punto importante acá, y es que a la hora de que yo selecciono una de estas formas, yo puedo utilizar aquí un nivel de transparencia. Bien, ese nivel de transparencia yo lo puedo utilizar como para lograr un efecto como de desliz, así como de que no es tan sólido el color. Bien, entonces yo puedo aquí decir, bueno, mira, la transparencia va a ser del 35%. Y ya, así yo luego cuando agregue mis botones por acá, ellos van a tener como un efecto diferente. Otro punto interesante es que debemos colocarles nombres a estas formas. Pues más adelante, cuando vayamos a configurar el panel con el efecto como tal, cada una de estas formas debe tener un nombre. Pero en este escenario, nosotros vamos a tener simplemente dos botones o tres, cuatro botones que vamos a utilizar. Pero si tenemos la necesidad de hacer una presentación que tenga múltiples botones, entonces vamos a ver realmente ahí la utilidad de este panel de selección, en el cual según voy agregando diferentes formas, rectángulos, círculos y demás, triángulos, él me lo va identificando como rectángulo uno, dos y tres. Bien, esto yo lo puedo personalizar, cuestión de que yo pueda saber a qué hacer relación, por ejemplo, esto. Este es el transporte de carga. Puedo colocarle acá. Y así se va a llamar. Y luego cuando yo vaya a invocar, que cuando se presiona en este botón, que haga una acción, entonces ya yo puedo, ya yo voy a estar claro de que es a esa forma que me estoy relacionando. Bien, a este que está acá le podemos colocar, por ejemplo, porta o toques. Entonces ya eso es muy importante. Acá el nombre yo lo asigno en el formato de la forma. Aquí tengo el panel de selección. Bien, entonces, ya habiendo completado esta parte, vamos ahora a insertar los botones. En este caso, vamos a venir por acá. Vamos a venir en insertar íconos. Y aquí vamos a seleccionar transporte o escribir transporte. Ok, aquí yo puedo elegir dentro de las, dentro de los diferentes formas que tengo que, cuáles son las formas que voy a utilizar. Bien, entonces vamos a utilizar un tren. Vamos a utilizar también un camión, vamos a utilizar un barco y luego no veo a cada avión. No veo a cada avión por acá, pero vamos a buscarlo un poquito en un rato. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo dos tipos de íconos. Tengo íconos transparentes y tengo íconos con relleno. Bien, en nuestro caso, vamos a usarlo con relleno para que así se visualicen mejor. Bien, para que se visualicen mejor. Voy a insertar estos tres alante. Aquí están. Estos íconos que puedo colocarle aquí en un color blanco para que se vean más. Y ya luego puedo irlo separando. Es cuestión de que cuando yo lo coloque aquí, miren el contraste que se vea. Entonces, vamos a insertar a ver si encontramos un avioncito. Así siempre está en la pantalla principal acá. Ah, miren acá. Igual vamos a cambiar aquí el relleno. Si voy muy rápido, me dejan saber, por favor, que yo ve sé. Bien, entonces ya aquí tenemos los botones. En este escenario, podemos también ponerle el nombre aquí a los botones, por ejemplo. En este escenario, podemos también ponerle el nombre aquí a los botones, por ejemplo. le estoy dando asistencia así que continúe yo le estoy dando entrada gracias entonces por acá yo voy a seleccionar los todos en este caso los iconos solamente y acá en las opciones de giro yo puedo no, no es en giro, es aquí en alinear yo puedo jugar con la alineación bien, yo puedo por ejemplo alinearlo en este caso verticalmente para que todos queden de esta forma, bien, alineaditos y luego puedo hacer una distribución horizontal o hacerla vertical para que precisamente todos tengan el mismo espacio entre ellos primero los alineo y luego entonces los distribuyo, bien hago la distribución del espacio de esa manera van a quedar en el mismo espacio por ejemplo aquí ya yo lo moví lo voy a colocar acá y vuelvo acá y le digo alineación vertical y luego la distribución vertical bien y aquí quedó centro a centro se entendió esta parte ustedes pueden jugar con esto bien si quieren por ejemplo aquí alinearlo yo lo muevo por ejemplo para acá y luego muevo por ejemplo uno de este para acá y este lo muevo acá para que noten el efecto selecciono los cuatro lo alineo verticalmente ellos se unen bien y ya esta parte de aquí es la distribución del espacio entre cada uno de los objetos bien básicamente eso entonces ¿qué tenemos? tenemos simplemente una diapositiva con estas informaciones acá que se muestran hasta ahora no hemos hecho más nada vamos a darle un poco de vida a esto entonces ahora ¿cómo le damos un poco de vida? vamos a ir ahora a animaciones bien y acá vamos a agregar una animación a esto que va a ser una animación de barrido bien barrido si se fijan acá el barrido si veo aquí el panel de animación que es diferente al panel de selección miren aquí todavía donde tenemos el panel de selección bien este es el panel de animación el que me muestra las diferentes animaciones si yo le digo aquí reproducir miren como él lo reproduce desde abajo hacia arriba pero yo quiero que cuando yo presione este botón esta cinta por decirlo así se despliegue hacia abajo y es acá donde yo le digo en qué forma yo quiero que sea en el barrido hay algunas animaciones de acá que cuando yo las selecciono cambian las opciones de esos efectos bien entonces aquí usted puede jugar con eso yo le digo aquí que va a ser desde arriba y este es el efecto que yo quiero que se dé bien entonces cuando va y esto es muy importante preste atención cuando se va a dar este efecto bien ese efecto de entrada esa animación de entrada en qué momento se va a dar entonces cuando yo presiono este objeto aquí yo le estoy diciendo miren desencadenar que esto es una función nueva cuando eso se va a ejecutar al hacer clic en cuál forma se acuerdan que le pusimos el nombre a las formas en el panel de selección en transporte de carga verdad entonces en transporte de carga entonces se supone que ya en este se escucha un clic si si se está cortando se está cortando vamos a ver si hay un tema con la red ahí se está escuchando bien ya o no sé si ok vamos a ver ahora ahora si se escucha mejor si 1 2 3 probando ok entonces si la idea aquí es que cuando yo presiono entonces haga esto bien pero tenemos acá otros íconos que son estos otros objetos a los cuales también debemos agregarle una animación vamos a seleccionarlo todos disculpe profesor cuando marcó cuando presionó no se vio la animación parece como que está un poquito lento se está laggeando vamos a ver sí ya que está como está un poquito laggeado sí porque se ve como que responde como al 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 ovario segundo vamos a ver lo estoy haciendo varias veces recuerden que en este caso solamente lo que se está mostrando es la cinta no hemos hecho no hemos hecho nada con los objetos solamente lo que estamos mostrando es la cinta desplegarse hacia abajo cuando yo hago clic en transporte de carga se entiende esa parte sí entonces que no se estaba viendo el efecto ok entonces ahora vamos a colocarle los efectos a los demás objetos porque la idea es que cuando yo presione transporte de carga la línea baje y estos objetos surjan desde chicos hasta grandes bien entonces para esto vamos a seleccionarlos todos y vamos a agregar una animación que se llama zoom bien esta que está acá zoom aquí la agregamos y aquí yo puedo decirle eh perdón en este caso no vamos a utilizar estas opciones de acá porque zoom al ser de entrada ya tiene una propiedad y es que como es de entrada él va agrandando bien agrandando ¿notan eso? sí ok entonces pasa lo siguiente si en este momento acá yo hago la prueba no va a ser ningún efecto pues yo le coloque una animación que para que haga el trabajo tengo que darle a enter bien pues si se fijan las animaciones se agregaron encima del desencadenador que yo creé previamente bien entonces para esto yo debo seleccionar esas animaciones y arrastrarlas hacia el lugar en el cual yo quiero que se ejecute que es debajo del desencadenador de entrada bien que es donde este primer punto que tengo acá y para yo no tener la necesidad de hacer clic en el luego de que haga clic aquí arriba hacer un segundo clic para que se muestren los objetos en este que dice barco yo le voy a decir que va a ser iniciar con la anterior y no iniciar al hacer clic como viene por defecto esto me va a ayudar a que cuando yo haga clic acá los siguientes van a decir iniciar con la anterior con la anterior con la anterior y automáticamente se va a ver el efecto bien si lo vemos nuevamente le damos clic y logramos ese efecto bien pero que sucede hasta este momento solamente se han visto los efectos de entrada si se fijan cuando yo le doy clic él sigue mostrando el contenido pero no lo recoge hacia atrás bien entonces para esto debemos agregar lo que son animaciones de salida bien entonces aquí yo añado voy a agregar una animación de salida que va a ser la en este caso va a ser la misma para la forma de barrido verdad de barrido en este caso es esta que está acá y en este escenario si me funciona a la perfección desde abajo hacia arriba bien desde abajo hacia arriba esta animación yo también la voy a a unir al desencadenador de transporte de carga aquí tengo el segundo desencadenador pues la idea es la siguiente yo le doy un clic se muestra yo le doy un clic se oculta se muestra se oculta se muestra se oculta bien entonces en este escenario podemos visualizar que los íconos no se están ocultando precisamente porque los íconos también debemos agregarle una animación de salida y que dicha animación de salida que en este caso va a ser zoom bien dicha animación de salida que miren aquí arriba como se ha agregado fuera del desencadenador la vamos a arrastrar para que estén dentro y esta de barco vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente que sea con la anterior el del porta botones lo dejamos al clic porque eso es lo que me va a permitir que cuando yo hago un clic haga una cosa y cuando haga otro clic haga lo otro bien si lo vemos nuevamente hacemos un clic se muestran los íconos hacemos otro clic desaparecen los íconos se muestra un clic aparecen los íconos se muestra otro clic desaparecen los íconos hasta este punto alguna duda aclaración sobre lo que hemos visto dudas aclaraciones se alegra pero no me gusta mucho ese silencio así que vamos a ver se entiende se entiende perfecto entonces que hemos hecho hasta el momento una diapositiva tiene un botón desencadenador que activa estas imágenes con unas animaciones bien entonces que vamos a hacer ahora nosotros vamos a copiar esta diapositiva perdón vamos aquí a insertar otras diapositivas en blanco tantas diapositivas como páginas o imágenes nosotros tengamos por acá por ejemplo aquí tenemos cuantas imágenes vamos a ver creo que son cuatro exacto una dos tres y cuatro bien entonces vamos a agregar cuatro imágenes esta imagen yo voy a ir agregándole aquí el formato de fondo vamos a insertarle una imagen por acá y aquí vamos a agregar la primera que es el camión bien esta diapositiva yo la voy a duplicar voy a ir duplicando hasta formar cuatro diapositivas si se fijan yo no he duplicado lo he hecho sin la cinta que nosotros creamos y van a ver la razón por qué sin la cinta esto me va a durar mucho 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 tiempo pues voy a hacer el enlace de cada uno de estos botones a cada una de las diapositivas una única vez acá y luego esta cinta completa la voy a copiar a cada diapositiva para que ya ella cada vez que yo esté en una de ellas y presione un botón diferente me llegue a esa diapositiva diferente si yo copio esta diapositiva completa como está sin animación entonces o sin el enlace que me lleva a la siguiente diapositiva entonces voy a tener que estar haciendo cambio de diapositiva por diapositiva entonces aquí tenemos lo único que tenemos que cambiar aquí en las imágenes vamos a decirle aquí en el fondo decirle que va a ser diferente vamos a decirle acá esta opción yo la estoy utilizando acá pues ya al yo hacer clic derecho fondo de formato de fondo ya él se queda aquí pues yo simplemente utilizo ese recurso bien y no tengo que hacer clic derecho en la pantalla bien entonces ya aquí yo tengo esos elementos entonces el siguiente paso es nosotros vincular cómo lo hacemos seleccionamos este objeto vamos a ir al menú insert insertar vínculos y aquí vamos a usar acción bien la acción que va a ejecutar ese botón cuando yo lo presione vas a utilizar un hipervínculo y me vas a enviar si es avión es la diapositiva cuatro diapositiva cuatro vamos con tren vínculo acción hipervínculo a diapositiva si es tren sería la diapositiva cinco entonces este trabajo que estamos haciendo lo hacemos una sola vez si lo hubiésemos copiado acá hubiésemos tenido que hacerlo varias veces tanta cantidad diapositiva tengamos este es el camión que es la diapositiva dos y este que está aquí es el marco la diapositiva tres bien si entonces yo hago aquí una pantalla grande ¿verdad? hago un clic acá y le doy por ejemplo al camión él me lleva al camión pero ya de aquí no tenemos que hacer porque no tenemos aquí el botón y nada más entonces para yo corregir esto ya que tengo aquí todo configurado simplemente aquí voy a hacer una selección de estos objetos voy a hacer una copia y luego voy pegándolo diapositiva tras diapositiva hasta lograr tenerlo de esta forma entonces ya si hago mi presentación hago un clic hago un clic sobre este quiero ir al tren por ejemplo me llevo al tren vuelvo hago clic sobre este quiero ir al avión me llevo al avión hago clic sobre este quiero ir al barco me llevo al barco bien entonces tenemos este efecto que entra y sale tantas veces yo quiera incluso si quisiera aquí puedo copiar este y traérmelo acá y aquí decirle bueno mira tú te vas a llamar vas a tener aquí el icono de una casa 25 de transparencia vamos a insertar un icono de una casa así podría ser y vamos a ponerlo con un relleno blanco clicamos por acá a ver si me permite agruparlo perfecto ahí no nos permitió agrupar y entonces este va a tener aquí puede tener una acción vínculo acción ah bueno parece que no me permite a la forma completa agregarle la acción vamos a desagruparlo entonces ahora es entonces la diapositiva va a ser la 1 bien entonces ya esto puedo copiarlo y llevarlo a cada uno de estos iconos está cuestión de que ya si yo estoy acá y hago una vista previo una presentación por ejemplo si estoy en avión y quiero volver a la página principal presiono acá me trae mi página principal si estoy en barco o en camión puedo también seguir jugando con esto y aquí siempre voy a tener mi botoncito que me lleva a la página principal bien entonces esa es la primera actividad que tienen que realizar básicamente vuelvo y les repito esto es algo para conocimiento general es muy probable que ustedes puedan adaptar este tipo de funciones a su propia realidad eso es lo que se espera son simplemente ejemplos que pueden que buscamos como para que ustedes vean cómo se puede aplicar realmente son funciones que no son muy comunes en PowerPoint y que dan como una vista diferente o sea que podemos ir creando cosas manualmente sin tener la necesidad de de tener algo ya propia previamente creado o por otra persona y demás utilizar nuestra propia creatividad entonces podemos jugar con esto vamos bien entonces excelente todo ajá no todo bien todo bien ok entonces ya con esto concluimos la parte de los botones animados bien vamos ahora a ver el tema de las del efecto Paradox entonces en este escenario vamos a abrir también una nueva una nueva diapositiva la nueva presentación perdón aquí tenemos diferentes elementos que vamos a ir utilizando entonces por ejemplo los elementos que vamos a utilizar son estos que están acá con esto que están aquí y vamos a ir nosotros colocando el cada uno de los destinos este es un personaje que vamos a utilizar precisamente para nosotros ir viendo como ese efecto de profundidad vamos a asumir ahí como que queremos ir a otro lugar no sé viajes de viajes entonces esa es la idea vamos entonces a iniciar acá primer punto es insertar una de las imágenes vamos a utilizar la Tori Feil primero entonces acá yo puedo jugar con ella si se fijan aquí no siempre las imágenes van a estar del todo ajustadas a mi a mi diapositiva entonces yo lo que hago es que la selección y acá donde dice recorte yo tengo aquí el aspecto donde puedo utilizar por ejemplo la diapositiva de la vista que yo estoy utilizando esto me va a ayudar a mí perdón del diseño que yo estoy utilizando esto me va a ayudar a mí que cuando ya yo haga el zoom el zoom de esta imagen va a quedar cuadrada aquí en el o sea eso que nosotros no estamos logrando ahora hacer esto en este caso yo creo que ya lo hizo en este caso es una imagen prácticamente como cuadrada así lo veis entonces por más que yo haga esto la imagen como que siempre se sale de la hoja siempre va a quedar un pedazo fuera entonces lo que yo hago con ese recorte es precisamente es hacerle un pequeño corte a la imagen y que ella me permita a mí y precisamente yo ajustarla aquí relación aspecto recuerden que el aspecto que estamos utilizando es 16 2.9 entonces ya aquí yo elijo cuál parte de la de la imagen yo quiero que salga dentro del cuadro por ejemplo si no me interesa mucho la calle porque quiero que la torre salga como lo más la parte de arriba lo más completo entonces ya yo hago el ajuste bueno eso es lo que me interesa un clic fuera y ya ahí se hizo ese corte entonces ya yo con la tecla shift puedo hacer la redimensión perdón con la tecla control yo puedo hacer esto que ustedes ven acá que va agrandándose en todas sus dimensiones si lo hago con shift lo que permite es que no se cambie la dimensión o la distribución de la imagen pero solamente se agranda en una sola dirección mientras que si lo hago con control él se va agrandando hasta que toma el tamaño de la diapositiva así por ejemplo todavía está como muy ok si lo sigo haciendo con control no 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 lo va a tomar vamos a ver ahora sí perfecto bien entonces ya aquí tenemos nuestra primera diapositiva entonces vamos a jugar vamos a insertar ahora el personaje es este que está acá vamos a chicarle un poquito perfecto como por acá y yo quiero cambiarlo yo quiero como girarlo vamos a ver si lo podemos girar exacto si yo quiero girarlo como para de este lado horizontalmente porque la idea es que según vayamos pasando las diapositivas lograr ese efecto como que él se vaya moviendo junto con el fondo bien entonces delante vamos a agregar un texto vamos a agregar un texto y el texto va a decir el nombre de la ciudad en la que estemos vamos a agrandar esto un poco en este caso para que se vea vamos a ponerle 108 algo así vamos a colocarla de color blanco y vamos a agregar aquí un contorno un contorno grueso puede ser como no pero el contorno que yo quiero no es el contorno de la forma entonces si se fijan aquí el contorno que él está utilizando que es el el borde es un borde como del cuadro no quiero eso yo quiero hay un borde un contorno por acá que es como del texto este mismo que está aquí contorno del texto negro y aquí le puedo indicar qué grueso qué grueso yo quiero podemos cambiar el texto también pues el texto está como raro algo así podría ser algo así entonces otro punto importante aquí recuerden lo que nos decía la teoría en el caso de el efecto parallax hay un tema con la capa y cada uno de los objetos están formados en capas y es importante que como en este escenario que el personaje pase entre el fondo y en la letra que tenemos acá entonces por ejemplo aquí tenemos este personaje vamos a agregar ahora la segunda imagen quedan como unos diez minutos igual acá vamos a hacer ese corte a esta imagen 19 6.9 como que salga así perfecto entonces vamos a un poquito acá la esquina vamos aquí con shift entonces la damos hasta acá perfecto vamos a con control y la ruedita del mouse podemos alejar un poquito y la colocamos acá bien este texto que está aquí yo lo voy a ampliar y lo voy a pegar y acá se va a llamar ah antes de esto muy importante este texto ¿verdad? yo voy a ampliar lo que es el marco de el cuadro de texto ¿qué logro con esto? que esté justo del ancho de la diapositiva y acá cuando yo presiono centralizar ya yo sé que el texto va a quedar justo en el centro de la diapositiva ¿bien? entonces esa es la razón por la que primero hago amplio el marco del cuadro de texto una vez que ya tengo esto un copio y lo pego y si lo arrastro acá ya voy a tener justo en el centro de esta ese texto también pero acá no se va a llamar París aquí se va a llamar New Jersey ¿verdad? bien entonces ya esta diapositiva está bien vamos ahora a duplicarla aquí la tenemos duplicada entonces ¿qué vamos a hacer aquí? vamos a seleccionar todo esto dígase el fondo y el texto vamos a moverlo hasta aquí y este vamos a entrarlo hasta acá si se fijan con relación a este el personaje debe venir al frente o traerlo por lo menos una sola vez vamos a traerlo al frente no delante traerlo al frente ahora vamos a ver cómo se comporta porque debe estar entre el fondo y el texto y en esta segunda en esta segunda diapositiva podemos seguir insertando nuevas imágenes la idea es ir agregando imágenes el orden ustedes pueden usar el orden que ustedes quieran no tiene necesariamente que ser el orden que está en el resultado esperado lo que sí me gustaría es que sean minuciosos pues aquí los detalles lo voy a estar viendo muy de cerca bien los detalles como cuáles se los voy a mostrar en un ratito aquí como que hay algo extraño la pregunta uno no tiene que estar llevándolo sino que ya uno le coloca ya los datos manualmente al texto o a la diapositiva a la imagen cuando uno le da a la imagen uno puede poner el tamaño también arriba cuando se le da dos clips o sea a la imagen como tal sí ok lo que tienes que tener entonces es el tamaño el tamaño exacto si uno tiene como la los pizzer el tamaño que es sí pueden pueden jugar pueden jugar con esto esto realmente es una idea bien entonces aquí tengo Londres básicamente si se fija acá en la primera diapositiva él tenemos la la perdón la imagen actual y la que pretende entrar y en la siguiente diapositiva tenemos la imagen que entró la imagen que salió y la imagen que pretende entrar lo que sí tenemos que entre una diapositiva y otra mover el personaje un poco hacia donde queremos crear ese efecto de movimiento bien entonces podemos ver aquí arriba cómo está y aquí dónde está vamos a aplicar el efecto de transición de transformación vamos a ver ese efecto no sé si pudieron notar este salto que hay acá cuando yo voy cuando le doy a siguiente el personaje como que se cruza entre las letras entre las palabras París ¿se ven? sí se ven notan entonces aquí es donde tienen que tener mucha precisión tienen que tomarlo en cuenta y es que por ejemplo este personaje por ejemplo yo lo voy pasando acá y yo veo que aquí está bien pero miren acá él se fue detrás de Niverse entonces tengo que traerlo uno hacia adelante lo traigo adelante o al frente otra vez vamos a ver cómo se comporta aquí lo traje muy lo traje mucho vamos nuevamente vamos a traerlo adelante vamos a enviarlo ahora uno detrás enviarlo atrás aquí si se ve detrás sigue aquí estando delante vamos a enviarlo otro detrás parece entonces que es en la imagen vamos a enviarla al fondo ahora sí vamos a ver ahora aquí vamos a traer este París al frente traerlo al frente aquí lo tenemos cruza por acá y aquí también cruza detrás del texto entonces son detalles son detalles que deben irlo viendo en la ejecución igual acá vamos a ver aquí miren dónde está afuera bien entonces vamos a traer este París al frente y aquí por lo menos está del frente aquí también vamos a traer New Jersey al frente a ver si cumplimos por acá está detrás perfecto por acá está detrás miren aquí vamos a enviar a Londres al final ahora sí paso por encima de Londres perfecto esa es la idea bien esa es la idea entonces lo colocamos como por acá vamos a devolver el personage aquí como un poquito más ¿sí? 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 bien claro aquí nos faltaría a nosotros al menos dos o tres diapositivas más la idea es que nosotros vayamos duplicando la diapositiva ya por ejemplo si París no se va a utilizar más eliminamos a París rotamos a New Jersey ¿verdad? hacia la posición saliente y luego entra Londres movemos movemos un poquito más el personaje y agregamos una nueva imagen hay algunas imágenes que no son del todo 100% y tenemos que hacer como este pequeño ajustico ¿ya? ok entonces lo colocamos por acá y aquí entonces copiamos el texto arrastramos perfecto entonces aquí vamos a ponerle Italia bien entonces en este escenario vamos a probar el personaje también tenemos el tema enviamos Italia al fondo pasamos ahora y el texto está bien pasa por aquí detrás por aquí detrás todo bien entonces la idea es precisamente tener tantas diapositivas se necesiten para que ustedes inserten todos los destinos que hemos indicado al final van a tener una diapositiva quizás una presentación con más diapositiva que estas pero mostrando más lugares bien y este es el efecto que andamos buscando bien entonces esas son las dos actividades que deben hacer esta semana esas son las dos actividades que deben hacer esta semana con los recursos que hemos colocado en la plataforma al final en esta unidad ustedes van a tener que insertar van a trabajar este foro que tiene una actividad aquí teórica y las dos presentaciones la pueden agregar en esta actividad que está acá la cual va a estar disponible hasta el próximo día 23 miércoles 23 de agosto dudas aclaraciones de lo que hemos visto el día de hoy difícil fácil todo claro que es la repetición no se da cuenta ahí cuando usted sube la grabación empieza a practicar pero mira esto es que tal y en que usted dice que debemos ser minuciosos ok acá en el tema de los cambios en los cambios si si al yo hacer el efecto noto que hay un cruce esto le va a quitar puntos desde ahora para que me quito 10 puntos me quito 5 bueno quizás no 10 pero por lo que no el tema de que cuando yo cruce de una diapositiva a otra el personaje no salte en el medio de la transición desde detrás del texto hacia el frente del texto o que el personaje se oculte y no se muestra en la diapositiva hasta que aparezca la siguiente diapositiva eso puede darse ese escenario bien por ejemplo brevemente los que deseen irse porque tengan alguna situación lo comprenden no hay ningún problema bien por ejemplo este personaje verdad está pasando aquí ya cuando va de salida de New Jersey que va entrando a Londres está pasando en frente verdad si yo lo coloco esta diapositiva por ejemplo le doy un poquito al frente vamos a decirle aquí no le digo traigala delante sino al frente no me gustó mucho porque yo quería que se quedara el texto vamos a ver vamos a decirle ahora al frente a ver si bueno como quieras se está yendo vamos a traer el texto hacia adelante texto hacia adelante perfecto si te fijas aquí el personaje quedó fuera a ver si lo podemos seleccionar yo lo voy a colocar por acá es donde el debe estoy simulando el error bien para que así ustedes vean qué situación se puede dar perfecto se supone que acá cuando el personaje vaya haciendo esto se va a mostrar fuera detrás miren dónde está pasando detrás de la iglesia mientras que aquí se ve bien hasta aquí estamos bien acá en esta si está bien cuando viene desde acá entrando a Londres va a entrar bien pero cuando termine de entrar va a desaparecer entonces vamos a hacer el ejercicio ahora en producción en ejecución por ejemplo aquí está si yo lo doy a siguiente por ejemplo mira como él desaparece y luego volví a aparecer bien eso es porque en la segunda diapositiva yo no tomé eso en cuenta y él está pasando por detrás del fondo entonces ese es el tipo de detalles son los que voy a tomar mucho en cuenta en esta presentación del efecto paralel ok profesor tengo una pregunta cuál fue el efecto que usted le dio para la transición de una diapositiva a otra estamos utilizando transformación todavía acá morf si es en inglés ah perfecto perfecto excelente gracias líderes nada vamos arriba vamos a la obra vamos a subir la grabación lo más pronto posible si no el día de hoy ya mañana temprano lo van a tener disponible y espero que le haya gustado mucho la clase del día de hoy será hasta el próximo jueves que en donde ya vamos a estar viendo nuestra práctica final nuestro proyecto final pasen buenas bye 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 bye